Hola hermosos y hermosas, bienvenidos a vuestro capítulo de Asturias diario en el que la cosa está jodida, está jodida porque el juego está maravillosamente bien y el maldito fervor católico nos está jodiendo vivos no es que esté bajo, pero el del islam está más alto y nos está jodiendo de hecho es el mulaguadí este que tiene 100 de fervor y nosotros hemos de ser católicos para sacar el logro, si no me equivoco ¿dónde está? aquí reconquista empezando como cristiano ibérico convierte toda Iberia al cristianismo toda Iberia ¿qué entendemos por Iberia? hay mapa regional, terreno, gobierno, condado porque claro, es fácil decir Iberia, tío, pero Iberia que coño es en concreto, es Hispania yo sinceramente dudo que sea Hispania, supongo nos pedirá Cataluña también, ¿no? ¿cómo veo yo si es Iberia esto, no? bueno, supongo que nos enteraremos, ¿no? si salta el logro el tema es que hay que convertirlo en el catolicismo, ¿no? Iberia entera el tema es que hay que convertir toda Iberia al cristianismo, tío el motherfucking tema es ese, tío ¿y cómo lo hago? si este cabrón no va a querer fervor católico contra muladismo menos 0,50 menos 0,50 su puta madre, tío muladismo adaptable es por una doctrina en concreto del fugir muladismo este, tío adaptable resistencia a la conversión del condado más 30% es que me cago en su puta madre, tío sin más suerte imposible y yo con pollas subo el fervor de mi religión este es el tema por el tamaño de la fe correcto o sea, que de tamaño creo que estamos guay, tío el problema es que nos hemos estampado si conseguir un anzuelo contra el papa es un logro también, por cierto ¿y en qué estamos yendo? estábamos siendo arquitectos porque nos queríamos chetar económicamente y no hay posibilidad de que esto lo convierta de que conviertas nada, bro 1, 0,50 yo creo que sí, ¿no? progreso mensual de 1, tío 1, 0,2 1, 1, 1, 1, 1 a ver, técnicamente aquí es 1, 0,2 16 años bueno, supongo que menos de una piedra, tío vamos a dejarlo ahí convirtiendo que se le va a hacer lo malo es que nos sacamos relaciones religiosas pero bueno a ver, ¿qué os iba a decir? me habéis dicho que espabilemos con la conquista porque si no van a venir los nórdicos y nos van a empezar a joder se van a acabar comiendo todo esto y me parece bien lo que plantees el problema un poco bueno, aparte que me está invadiendo el emirato Kutamiz a ver, ¿cuántas tropas tienes, bro? guerra santa, además tiene 1.200 hombres o sea que no deberíamos perder pero yo creo que sí que vamos a llamar a alguien esta guerra el duque de Flandes oh not bad a la guerra santa voy a llamarlo la guerra santa en cualquier caso pero bueno, vamos a acabar primero con los rebeldes estos y después vemos qué hacemos con los Kutadiz estos porque creo que si les ganamos sacamos bastantes cosas en realidad en plan no tiene aliados no sé muy bien qué está haciendo pero bueno si ganamos nos pagan dinero y ganaríamos fe que nos viene bastante bien la verdad no es que estemos muy bien de fe y esto ya digo si lo convertimos bien si no, pues qué se le va a hacer, ¿no? así llegamos a Zaragoza estaría bastante chido le han llegado ellos antes que yo lástima y con esto creo que terminamos y mi heredero que es esta señora Leonor no está casado no está casado y por fuerza de alianza la ganancia de Luni 300 hombres me cago en la puta por ganancia de prestigio con mi sobrino nah, why not, ¿no? a ver si les petamos ya del todo y en principio con estos deberíamos poder esto es esto es montaña uh montaña me gusta me gusta bastante atacar aquí deberíamos ganar es defensa en montaña, tío yo defiendo en montaña esto es mi puta fortaleza, tío no sé por qué da esta información oh, porque ha terminado la sedio mira, si me atacan aquí está bien yo defiendo en montaña, ¿no? no, él defiende en montaña fuck bueno, esto es una pequeña liada y estos no se pueden casar ya así que vamos a hacerlo ah, con el príncipe de Francia me gusta a ver, si palmamos igual llevamos al francés a ver, palmamos seguro porque esto ha sido una batalla de mierda a ver, vamos a retirarnos oviedo venga hemos ganado en algo ok vale me gustaría no perder esta guerra me gustaría bastante y después meter guerra ofensiva pues alguien Alfonso Alfonso es mi heredero me gusta me parece bien y tengo calidad decente, tío yo había sacado unas tropas de estas no había sacado escaramuzadores me están pegando contra algunos vasallos tío, qué lástima que hayan tomado esta montaña, tío hubiera sido brutal combatir ahí estoy bien de suministros debería estar generando tropas no sé si viene el de Flanders a echarme un cable pero estaría bien mira, menos tiempo de construcción I like it no sé si estamos haciendo algo más ventaja de defensor vamos a subirlo, sí sí, vamos a subirlo ni que sea de momento podemos ir haciendo esto el tema es que no tengo mucha calidad de los ejércitos a ver si se pueden asediarme alguna fortaleza mira, Pamplona estaría guay, tío que vienen a tomármelo voy a intentar liberar Soria mientras hay que hacer alguna batalla alguna, tío pero tampoco quiero estamparme o sea, 100% quiero pelear en algún sitio que nos venga bien a nosotros si me vinieran a Soria Rovido sería guay porque tendríamos bastante ventaja de defensor ¿se están separando? en Najera es Yanura si le conseguimos hacer más quintas bajas antes de que refuerza está bien tengo el ejército a tope no puedo tener un mejor comandante a mí mismo supongo que sí somos un poco mejores se van no les pillo, ¿no? eso es porque seguramente ganábamos eh, bien no me venía a ayudar el de Flandes, tío técnicamente está en algún follón, ¿no? ahí está está atacando a un Jarl ah, está atacando por ahí supongo que es que no acabe la guerra y no tiene pinta que vaya a acabar pronto pues supongo que no le echamos de menos de momento podría sacar alguna tropa algún hombre de armas extra unos jinetes ligeros estaría bastante guay o arqueros, ¿no? mejor estos son infantes ligeros ¿qué tiene este hombre? tiene escaramuzadores y caballería y tiene un Abros también o sea que la caballería vendría bien tenerla o piqueros, ¿no? piqueros para hacerle counter y los subo un nivel jefe de espías vamos a poner a esta señora y ahora vamos a esperar un poco a que se refuercen y cuando eso lo sacamos o sea que tienen Onagros, tío o sea, Onagros sí, ¿no? un Mangonel es de esos importante vale, espérate que igual me atacan vamos a esperar que se refuercen sí, sí quieren pelear con nosotros deberían estar viniendo los de Flandes así que vale, esto ya debería dar un poco más de miedo tenemos unos cuantos piqueros lo siguiente que me gustaría sacar son son caballería y luego lo siguiente obviamente asedio ¿no? pero quizá eso está más complicado esto se está reforzando ¿no? vale, llegan los de Flandes perfecto realmente estaría ahí bien, tío si peleamos con ellos mira, creo que aquí les pillamos perdemos pero debería llegar el de Flandes a la batalla a ver si le hago counter no porque aquí están con escaramuzadores piqueros ¿qué caballería? le estoy haciendo counter con los piqueros pero ellos me están haciendo counter entiendo a mis ligeros ¿no? de hecho perdía o sea si no llega a estar Flandes perdía esta batalla pero bueno menos mal que estaba Flandes entonces vale pues vamos a liberar esto de primeras y vamos a casar a estos podríamos aliarnos con el de Francia por cierto importante en Francia podríamos acabar metiendo a nuestra dinastía si tienen dos hijos hay que acordarse de eso ahí estamos aliados perfecto vale si no es muy largo el asedio y en cuanto estemos reforzados del todo deberíamos ganar un poco de dinero a ver con este tío aspiro a llegar a hacer bastante dinero entonces a ver si no nos va demasiado mal este es de mi dinastía por cierto que estaba aquí no 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 habría que conseguir un gancho o algo para revocarle el título de wise pues o sea si leamos tú de no yo lo veo bien ahora si Najera se va convirtiendo aunque tarde 18 años mejor que nada ¿sabes? y hay que atacar tío Suecia me cago en la puta encima es que están muy rotos los los nórdicos mira que me lo habéis dicho pero bueno vamos a intentar pillar lo que podamos de la península y vamos poco a poco tenemos todo el tiempo del mundo para sacar esta campaña adelante vale esto sería una batalla de puta madre espero que nuestro asedio termine antes que el suyo por favor vale 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 vamos a por ellos so viedo ¿no? sí que no termine el asedio por favor mierda 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 tío qué mala suerte tío vamos a tener que pegarles en montaña ¿no? si es que pues nada ahora recuperar Oviedo podría hacer algo flandes por mí la verdad pero bueno me van a hacer muchas bajas tío pero es lo que sádico mi hermanastra ok no un rasgo no es un rasgo que me guste mucho pero bueno y aquí se van a volver a levantar los mudadis claro si es que hasta que los tengamos todos o sea hasta que tengamos todo convertido pues lo que me gustaría en concreto que este no termina ¿puedo llamar al de flandes? para que me ayude a limpiarlos que no se lo necesite pero si es gratis así que ahora si me ayuda a limpiar algo venga ataca bro joder ah ya ahora se meten joder macho bueno me ha parado la conversión creo no ay bien no rasgo centralización más crecimiento del desarrollo ahora tendré que ahora tendré que subir el control de Oviedo claro es que encima no tengo armas de asedio tío si tuviera un ejército al menos mira ahí flandes haciendo algo me alegro estuviera un regimiento por lo menos aunque fuera pequeño no sé si me lo podría permitir de hecho mmm lo voy a poner tío ese creo que lo necesitamos vale han dado por inválida la guerra santa por el condado de Soria me ha atacado este ¿no? vale aquí sí que necesito a Francia y el duque de Flandes también lo llamamos que planazo tío mira no entramos en deuda porfa vale y ahora subir el control del condado va estar a caudar impuestos está bien vale vamos a regenerar el ejército tranquilísimamente voy a llamar a mi aliado gran cacique pocos estos no me aprobó el arzobispo puedo heredar el ducado de Aragón no pero de momento no vamos a dejar a Francia un poco a su bola de momento o sea entiendo que el que me ha atacado se ha metido en un guerra rara o algo quieren Badajoz vale o sea quieren todo el sur mmm no me sube la calidad eh vamos a echarle un cable a los franceses no no os suicidéis putos a ver si vamos con Flandes deberíamos ser capaces de ganar algo vamos a atacar aquí no sé si ha hecho muy bien Francia en estamparse allí pero bueno aquí deberíamos ganar si no vale ganamos 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 si 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 a ver si se recupera pronto Francia y viene a echarnos un cable pero esta bate es bastante importante vale que épico no es nuestro como se llama la batalla esta mítica no 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 vale revuelta campesina mala señal supongo que Francia no nos va a prestar mucha atención attack y artillería entonces bueno tengo a 10 tíos menos de una piedra así que guay y la conversión 40 de 100 claro si fuera teólogo realmente acelero la conversión bastante y me como menos planizador y sacaría piedad para hacer ataques quizá debería aquí hay algo que me interese ya mucho vamos a meternos a teología supongo que es el camino más roto del juego y el que más hay que meterse la verdad realmente tenemos más tropas que ellos pero si estamos todos juntos y parece que Flandes ahora se vuelve a su puto planeta bueno al menos tenemos algo de tropas para los asedios vale si ataco una de estos como fuerte me está un poco es que yo estoy con deuda tío es un planizador grande macho voy a esperar a que se le bloquee este el camino ahí está ganamos me está jodiendo las deudas tío puedo pedir dinero al cabeza de la fe es que es un planizador grande estar en deuda tío nos comemos con un menos 10 o algo así y aquí estamos con bonus tienen bastantes tropas menos mal que la ley es un poco imbécil nada si Francia se pide estamos dumezan yo os lo digo como hay viables venir a asediar Córdoba bastante jodido nada seguimos aquí de tranquis ¿no? de momento 1 con 3 al día a ver si Flandes acaba pronto con su asunto y nos echa un cable vuelven al ataque vale la idea es terminar este asedio y después volverá por ellos vale Flandes acaba de ganar venga da la paz y ven a ayudarme coño ahí está eh Francia no te vayas muy lejos por favor Francia que te necesito bro vale ya vuelve vale pues creo que atacamos aquí no refuerzo supongo que está muy cerca de terminar el asedio ¿no? creo que perdemos perdemos me sacan tropas y me quedo tuerto mierda mierda que 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 ha pasado pero si la verdad era por Badajoz pero pero what 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 que cojones que cojones what what pues creo que hasta aquí la campaña what what the fuck estoy flipando chicos estoy puto flipando no entiendo nada ¿por qué? ¿a que la carrera por Badajoz? ¿qué cojones tío? bueno pues obviamente esta campaña pasa bastante de 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 seguirla nada que la ven por el culo bueno chicos pues nada ha molado el rato que ha molado nada más nos vemos en el próximo chao chao lol estoy flipando estoy flipando lo lo todo todo lo